Cien en Expansión.com es presentado por Cadillac. Comenzamos la semana con todos los dedos apuntando hacia ciertos culpables. Alguien tiene muchas explicaciones que dar, ser un feliz cumpleaños para un polémico instituto y la tecnología nos vuelve a intrigar. La mejor manera de avanzar en los negocios es contar con la información de primera mano. Tus manos han sentido todo. Y ahora, sentirán la tecnología con el nuevo Cadillac User Experience y la más avanzada conectividad. Cadillac. Beyond Luxury. Finalmente, esta semana conoceremos un primer listado con los nombres de los responsables por las fallas en la línea 12 del metro, cerrada parcialmente desde marzo de 2014 y cuya reanudación no tiene fecha aún. La Contraloría General del Distrito Federal concluyó la semana pasada cuatro de las ocho auditorías que realiza por las irregularidades, por lo que anunció que en estos días deberá conocer sus resultados. El gobierno de Miguel Ángel Mancera indicó que las investigaciones desahogadas son las ligadas al diseño y la planeación de la línea, por lo que estarán pendientes todas las relacionadas con la operación. Es decir, todavía hay tiempo de que varios más se laven las manos. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó citar a Luis Videgaray, secretario de Hacienda, a comparecer este miércoles para que explique los detalles y avances del Paquete Económico 2015. El secretario ha dicho que no habrá nuevos impuestos ni se modificará el régimen fiscal que entró en vigor en enero. Habrá que ver. Además, los legisladores de oposición prevén cuestionarlo sobre la debilidad económica del país en 2014 y aunque quiera defender lo indefendible, entidades internacionales como el FMI y locales como el Banco de México han recortado sus previsiones de crecimiento para el país en 2014. El Instituto Federal de Telecomunicaciones cumple este miércoles un año de haberse integrado como órgano constitucional autónomo. Esta autoridad regulatoria en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión sustituyó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y fue producto de la reforma constitucional aprobada en 2013. El regulador se estrenó determinando a las empresas con preponderancia, es decir, entidades cuyas dimensiones impiden una competencia real en México. El Instituto señaló a América Móvil en el sector de telecomunicaciones y a Televisa en el de radiodifusión. El próximo gran trompo que se aventará el Instituto es el de las nuevas cadenas de televisión digital. En junio del 2015 sabremos qué empresas o grupo ganaron la licitación pública y le competirán a Televisa y TV Azteca. La nota de color de esta semana es blanca como la mayoría de los productos de la marca Apple que presentará este martes sus lanzamientos, entre los que se espera un iPhone con pantalla más grande, estilofón, tablet o el tan rumorado iWatch. Las invitaciones generan expectativa y misterio con la frase ojalá pudiéramos decir más. Analistas y reportes de prensa han dicho que la empresa podría lanzar dos modelos de iPhone con pantallas de 4.7 y 5.5 pulgadas para competir con los populares Galaxy Note 3 de Samsung de 5.7 pulgadas. Que esta semana sea productiva y con un mejor clima para todo el país. Los espero el próximo lunes con la información de primera mano.